y ya abre las compuertas y están en carrera psychology tratando de ese pero pókeris a la parte de adentro le está presentando fuerte oposición y domina el poder pescuezo en los primeros 300 metros de carrera póker y pescuezo al frente psychology para el segundo lugar a cuerpo y medio suague afuera el tercero al pescuezo galos ve en el cuarto lugar se acercan ahora al poste de los 500 y pókeris despega medio cuerpo psychology para el segundo lugar a tres cuerpos en el tercero sigue suague están ahora la entrada de la recta final psychology se ataca a la parte de afuera y está pasando a la delantera en los 250 metros finales psychology se despega con cuerpo y medios pókeris se mantienen en segundo en el tercero afuera suague aquí en los 50 finales no hay duda del triunfo fácil psychology gano por casi cinco cuerpos de ventaja y 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